Comienzan a presentarse las imprudencias de los irresponsables al volante en el bulevar de la ciudad. Es así como en las horas de la mañana se presentó un accidente en ese sector del centro de la ciudad, generando pánico en la comunidad que se encontraba a escasos metros de la emergencia. Según lo manifestado por la directora del bulevar, el volardo cumplió un papel de protección a favor de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.